Dentro de los cambios que se agregaron a Assassin's Creed con el pasar de los meses después de su lanzamiento, está una nueva dificultad, al igual que una posibilidad de cambiar el nivel a los enemigos. La nueva dificultad sería pesadilla y la habilidad o digamos la función de cambiar el nivel a los enemigos. Desde el inicio del juego te encuentras con enemigos nivel 2, 3, 5, 10. Ya dependerá de ti y del nivel que tengas si puedes acabar con esos enemigos o no. Bueno, entonces esta pequeña función que se agrega nos va a permitir encontrar enemigos que estén al mismo nivel que tú. Si estás en el nivel 40, casi casi ya al terminar el juego, todos los enemigos van a estar en ese nivel de dificultad. Pensé que habrían cambios con respecto a lo que pueden hacer los enemigos. Sin embargo, no es así. En realidad después del tiempo que llevo jugando, que ya es bastante, te encuentras con enemigos que son bastante sencillos de eliminar. Aquí prácticamente el cambio más grande es el nivel de daño que te pueden hacer. Un solo golpe te baja bastante en comparación a los enemigos que se encuentran en un nivel inferior prácticamente. Pensé que habría un cambio con respecto a la inteligencia artificial y la manera en la que los enemigos atacan. Sin embargo, o al menos en esta ocasión, no me encontré con eso. Me encontré con casi casi la misma manera de atacar que normalmente había visto en enemigos que están en un nivel de dificultad un poquito menor, en difícil. Que ese era mi nivel inicial, con esa dificultad de comenzar este juego. Y pues prácticamente te encuentras con que los enemigos en realidad simplemente son capaces de causar más daño, nada más. Por el momento yo esperaba, no sé, encontrarme con algún cambio en la inteligencia artificial. Sin embargo, yo creo que todo esto va a depender muchísimo del tipo de enemigo que decidas enfrentarte. Entonces, ahí sí va a haber un cambio y vas a dar cuenta de que en realidad el nivel pesadilla va a ser complicado. Aunque yo creo que debido a que me encuentro en un nivel 40, tal vez ese cambio en la dificultad no es tan grande o tan elevado o no lo percibo de esa misma forma. Porque pues ya me encuentro en una posición más sencilla para crear daño y con herramientas que son muchísimo más útiles. Entonces, pues estos cambios no son tan significativos como yo pensé que serían. La cosa sería pues esperarme, esperarme a ver y enfrentarme a otros enemigos para saber qué tal. De igual manera también hacen cambios con respecto al daño que hacen los animales, unos animales que puedes encontrar salvajes. De hecho sí es un gran daño, el daño se eleva bastante. Ahorita pues me encuentro con una espada que puede crear fuego de la nada, así que pues me es más sencillo, ¿no? Por eso es que no encontré unos grandes cambios con respecto a la dificultad en este juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!